Con el tratado queremos que mejoren los salarios, esto va a lograrse porque va a llegar inversión a México, inversión foránea con el tratado y se va a demandar más mano de obra y al ver oportunidades de empleo tiene que aumentar el salario por las mismas condiciones del mercado. Nosotros tenemos la ventaja con relación a Estados Unidos y a Canadá de que la mano de obra mexicana es más joven y de las mejores del mundo. Entonces, yo creo que es el aporte principal al tratado, mano de obra joven, bien calificada, responsable, creativa, de primera. Entonces, pensamos que van a mejorar los salarios. Por lo que significa la calidad de la Fuerza de Trabajo de México y también porque vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el sector laboral, con los sindicatos, con el sector empresarial, para que los aumentos al salario mínimo, que es un referente, siempre se den por encima de la inflación, porque se llegó al extremo durante el periodo neoliberal que el incremento al salario mínimo se daba por abajo de la inflación. Por eso el deterioro del salario.